Urgente, desde el Cantón Balsar, provincia del Guayas, les traemos una noticia que ha sacudido a la comunidad. En una agencia bancaria de Ban Ecuador, ubicada en las calles 9 de Octubre y Rómulo Rendón, se registró un mortal tiroteo que dejó como resultado el asesinato de un hombre mientras se encontraba haciendo una fila. Aproximadamente a las 9 con 10 minutos de la mañana de este miércoles 28 de junio de 2023, la agencia bancaria se convirtió en el escenario de un violento ataque que provocó pánico entre los usuarios presentes. La víctima, identificada como José Manuel León Peña, de 38 años de edad, fue sorprendido por un desconocido mientras esperaba su turno en la fila. Según las autoridades, el agresor se acercó a José y descargó más de cinco disparos, que impactaron mortalmente en su cabeza, tórax y espalda. El cuerpo sin vida de José quedó tendido a unos metros de la puerta del ingreso del banco. Tras el cobarde ataque, testigos presenciales informaron a la policía que el sicario huyó hacia una esquina cercana, donde abordó una motocicleta en la que lo esperaba otro individuo. Las autoridades rápidamente se movilizaron para tomar declaraciones y recoger pruebas en el lugar de los hechos. Mientras tanto, tres clientes que presenciaron el violento suceso fueron trasladados a un centro de salud debido a los altos niveles de estrés y nerviosismo que presentaban como consecuencia del incidente. Las unidades de la Unidad de Muertes Violentas de INACED, del Empalme, se hicieron cargo de la investigación, tomando testimonios y recopilando información crucial para identificar a los responsables del asesinato. Los peritos de criminalística también se hicieron presentes en la escena, recolectando seis casquillos percutidos de calibre 9 milímetros y revisando el material registrado por las cámaras de seguridad cercanas. Gracias por acompañarnos en esta noticia. No olvides suscribirte y darle like a este video para estar enterado de las últimas noticias del Ecuador. ¡Hasta la próxima!